¿Cómo lo está pasando ahí? ¿Se escucha bien? Quiero felicitar al equipo porque la rimó bastante hoy a Bajo del Sol y qué sé yo, un aplauso para ellos que han logrado que esto funcione. Algunos dicen que lo vieron ahí, tomando suelo arriba de la pirámide. ¿Cómo lo está pasando ahí? Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos al lado de esta pala muerte con una botella en la mano. Él miraba en el reón y se reía por lo bajo. Y yo esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes y a la muerte, que decía, que decía, sí. ¿Cuántas veces se habrá escapado con la lucha por tirarme un pie? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos cerrarlo sin carrera, con su dolor. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a seguir. Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte, con una botella en la mano. Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Estaba el diablo mal disparado, en la esquina de mi barrio, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.